Bueno pues, estar en el Jaragua es, yo diría, uno de los máximos eventos que se pueden celebrar bailables aquí en el país. Para nosotros es un orgullo, contentísimo de tener la presencia de nuestro hermano Tito Nieves, que ha venido a compartir escenario con nosotros, también con Jillo Sarante, que ya da su entrada muy prontamente. Los felicito, los felicito tanto a Les Matos, incluso yo le iba a hacer un homenaje ante Luis Ríos. Yo le iba a hacer, antes de Alex Matos, yo le iba a hacer un homenaje, como le dices, a Luis Ríos, y después preguntarle a Luis Ríos, yo le había llamado. Pero Alex se me la ató, cuando este me dijo, no, no lo voy a llamar. Pero los felicito a El Sexto Fil, a Vizcala, ató, cuando hace muy bien, muy, muy bien, y no hay nada que criticarme. Y yo con el tiempo va a mejorar, como nosotros, mejoramos. No, 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 no.